Esto es tan malo Así que la gente está que lo joda Tenemos un día más para hacer photoshoots Bueno, un par de horas y ahí tengo que llevar el carro a Kia Así que vamos a hacer lo que se llama rolling shots Desde mi carro vamos a filmar el Kia avanzando y manejando Saber que tal sale Ayer fue shots de drone, hoy día va a hacer los rolling shots y ahí se acabó todo el photoshoot Mando desde el otro carro y yo estoy manejando este Está bacán el shoot, ah Buenos shots hicimos, ah Es hora de regresar este carrito a Kia Un carro chévere que te de 49 a 50 millas por galón es bravazo Y esta mionquita definitivamente se siente bien, ah Está bien plantada en el freeway Los asientos son cómodos, la tecnología está ahí Apple CarPlay, buenos parlantes Está bien, ah, me gusta, chévere Sobre todo en una ciudad como Los Ángeles Que por el tráfico gasta más gasolina Y dejamos el carro Pero ahora estoy varado en medio de la nada en Orange Lo que hago es llamar a un Lyft Para que el Lyft me lleve hasta Kia Y de ahí recojo el carro de Lindsey Hoy día ha sido un día de locos Ni una cajita de Google Ni una cajita de Google Como ya ustedes saben Viernes que siempre me quiero y temprano Termino quedándome como hasta las 8 Gente linda, buena semana Mañana meterle un chillaxi zumba De camino a la Jato como 15 minutos de fuera Me doy cuenta de que me olvidé la billetera Así que tuve que regresar El problema es que yo sé que hay gente adentro Pero no puedo entrar porque está cerrado Esperar a que alguien salga Gente, no encuentro la billetera La perdí Cae mal No la encuentro Fuega Puta que piña Pero irresponsable Yo también Nunca le he puesto atención a donde pongo billetera Y esta vez Pague pato La encontré gente, la encontré Puta que cheraso Lo que había pasado es que la había puesto en el carro Pero A la hora que frené fuerte La billetera se cayó en el piso Y se fue hasta atrás Cuando se fue hasta atrás Ya no la pude ver Cuando ya no la pude ver No la pude encontrar Ahora estoy tarde Ya son casi las 9 de la noche Pero por lo menos encontré la billetera Me sudó jodido No la pude